hola amigos bueno vamos a empezar de una manera digamos entre comillas de ahorrar un poco de dinero en el tema de hacer el pomozan el principio activo de ella se llama la iberbestina que yo lo que he comprado es un bote con 5 mil litros de lo que es la solución suya la iberbestina al 1% el pomozan que es lo que viene a un 12% como conseguimos en 10 mililitros que es un bote como viene el pomozan ya vacío con 10 mililitros hacerla hacer la solución muy fácil aquí viene bien detallado el propilincol en 8,8 mililitros y la iberbestina a 1,2 mililitros le cogemos con la jeringa los 8,8 mililitros de promilincol que anda que el nombre viene guaza pero que lo veis bien creo que no tendré ningún problema en leerlo yo lo he conseguido en amazon es un producto fácil de conseguir y busco los 8 los 8 aquí tengo 5 los 8 en el el rebote de 10 mililitros ya voy 5 5 le falta 3,8 3,8 3,3 3,3 y medio 4 por aquí vale este sería si no me equivoco no me voy un poquito más para arriba que antes del 4 y vuelvo a solucionar y me voy aquí bien he hecho esta cantidad aquí y que nos proponen que por perdón con la iberbestina conseguí perdón que es esta no veis al 1% vale para conseguir que los animales pequeños como he comentado nada más que una gota y echarle 1,2 vale 1,2 iremos echando aquí en la jeringuilla hasta que veamos una marca vale de 1,2 y que conseguimos con esto ahorrar dinero el bote el bote de tranquilamente de una pulmosan pues puede valer alrededor de los 18 20 euros y con este bote hago yo 5 buscáis precio comparáis esta solución es la misma que se compra en la farmacia como si comprará esto de nuevo vale ya lo mueve y cuando quiera hacer otra pues lo hago y es una solución que me dura bastante tiempo cuando se tienen muchos pájaros está muy bien sobre todo económica porque ya te digo ahora mismo todavía me sobra de aquí bastante inclusive aquí le voy a regalar a mi padre un poco vale en este 5 mililitros y ya pues tengo para dar y regalar como usted dice alguna vez eso propinengipol 8,8 mililitros a los 10 mililitros iberbestina 1,2 mililitros y se consigue hacer el pulmosan se consigue hacer la iberbestina al 12% cumplo el principio activo para conseguirlo me sale más barato y consigo hacerlo unas 4 meses yo intentaré la próxima vez comprar unos 10 mililitros porque me duero bastante más pero para que no caluque ni nada con 5 mililitros sería lo justo para tener unos canarios unos pájaros y me sobraría para un año entero tranquilamente y algo más aunque por eso era mi intención de comprar esos 5 mililitros con el tiempo veréis la cantidad de pájaros lo que hago pero en principio por ahora con esta dosis me sobra para tener para bastante tiempo espero que se hayáis enterado y que tenéis alguna duda que no me lo decís pero creo que se puede hacer fácil yo lo hago y me viene estupendamente bueno pues un saludo y muchas gracias por invitar a seguirme o seguirme con toda la gente vale venga hasta luego bueno pues un saludo y muchas gracias por ver el video